Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, ¿cómo andan? Aquí, con las piernas, que todavía tenemos piernas, no nos las han quitado. Sin metáfora ninguna, como andan con piernas caminando. Nos quieren quitar todo, pero las piernas todavía no. Bueno, y con la boca tampoco, hay que ver todo lo que somos capaces de decir. En esos tiempos tan cercenados, tiempos difíciles. Por todas partes, manifestaciones, hay reivindicaciones. El helicóptero que no deja de pasar por aquí, arriba de los techos. La sirena de la policía o de la ambulancia, no sé también. Y las campanas de la iglesia. Y las campanas de la iglesia que iban a sonar a las doce. Y la música. Con la cabeza llena de ruido ya. Lo que pasa es que eso antes también había. Lo novedoso, lo novedoso es los temas de salud, que nos afectan de una manera muy directa, y que de alguna manera ha venido, parece como si se hubieran confabulado para estropearle la salud a la población. Porque no es normal que estemos en una situación de continua protección y continua reacción ante un problema, otro problema, cuando somos personas sanas y que cuidan su salud. No es normal esta situación dada y fomentada, bueno, por unas medidas un poco raras que tomaron los estados. Bueno, yo a veces tengo como la sensación de que estamos realmente en guerra. Total. El clima anímico es un clima de guerra, ¿no? Amenazados siempre, ¿no? Amenazados con la alimentación porque los productos no van a llegar. Amenazados por todo, ¿no? Me parece que es como, está bien, las balas y los misiles están lejos, pero nosotros sentimos los coletazos, ¿no? Es decir, los repuestos no llegan porque el mar rojo está no sé qué. Entonces, hay una puerta que hace dos semanas que está sin arreglar porque no hay repuestos. El portero eléctrico tampoco tiene repuestos porque no vienen las importaciones porque, no sé. Entonces, es como que también es amenazante un clima así, ¿no? Donde faltan las... Y pueden faltar las cosas elementales como los alimentos. Entonces, ahí están los tractores en la calle. Están los camiones parados que no pueden descargar la mercadería que viene del campo y de... Y sí, es del campo, agricultura y ganadería, ¿no? Después están las noticias que son siniestras. Las noticias de la guerra acá cercana son siniestras, ¿no? Y todo eso afecta. Sí, tenemos que vivir en un clima de alegría y de progreso, ¿no? Al contrario, es temer que venga, no sé, la disolución total. Nunca va a ser la disolución total, pero es como... Bueno, y también los medios de comunicación en general, los que tenemos acceso a la televisión, radios, periódicos... Están muy manipulados, ¿no? Total. Antes había más variedad de tendencias o de opiniones y uno podía elegir. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con esto y me informo ahí. Ahora todos informan de lo mismo, como si estuvieran pagados por uno que quiere que se diga una información. Es decir, que no son noticias, sino que son informaciones publicitarias que buscan un fin determinado. Hay agencias de noticias importantes, está Telan, hay varias más, y mandan lo que hay que decir. Mandan, la otra información la recortan, pero bueno... Claro, pero que también es muy difícil, ¿no? Que en media hora todos repitan esas mismas noticias cuatro o cinco veces en el día, ¿no? No, afortunadamente hay canales que son más libres, ¿no? En internet hay espacios que hacen análisis, lecturas de la realidad, más allá de lo que dice la prensa. Yo a mí me gustaría felicitar al gobierno de El Salvador, que ha ganado las elecciones con un 85% de los votos. Y sin embargo, los medios de producción dicen que es una dictadura. Y lo ha votado el pueblo por mayoría. Claro, ha terminado con los narcotraficantes, con la inseguridad, con las muertes diarias. Y eso por los medios no está bien visto, parece. Está muy manipulada la información. Hay que buscar otros medios porque nos engañan. Sí, es difícil. Hace unos días... Te lo repiten tanto, te lo repiten tanto, que incluso te llegan a hacer dudar de tus propias ideas. Porque claro, te lo empiezan, ¿no? Porque, por ejemplo, ese presidente de El Salvador, te lo empiezan a tachar de no sé qué, a tachar de no sé cuánto. Y entonces, claro, dices, ¿qué? Entonces, ¿no? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Ya. Hay que escucharlo también. A mí me parece muy... Sí, sí, yo lo escuché. Sí, sí, que me parece una... Ahora le ha regalado China un estadio impresionante. Eso tampoco le debe caer bien. ¿China le ha regalado a Salvador? Sí. Ah, bueno, entonces... Se entiende. Es como, claro, una aprobación, entonces, ¿no? Que está genial, digo, que es como... Y después está el discurso esta semana que está circulando, que es muy interesante el discurso de Putin. La entrevista, buenísima. Están ahí de dos horas, lo que es muy interesante ahí ver cómo es un presidente, porque nosotros en Europa, en Estados Unidos, ya no sabemos lo que es un presidente, hay que decirlo, digo, porque... No, pero este no solamente tiene un conocimiento de la situación, tiene los pies a la altura de los pies, sabe en qué mundo vive y, bueno, que después tiene sus ideas, su ideología para responder frente a eso. Pero que él habla de pactos, de acuerdos, de negociaciones, y habla de política nosotros, ¿no? Entonces, es muy interesante para ayudarnos a nosotros europeos, donde estamos un poco perdidos con eso de qué es la política, salir a la calle y dar golpes a un muñeco para decir a muerte el presidente, o cómo es la política, ¿no? Y ahí es un señor que hace política, y además enseña cómo ha pactado con China, cómo ha pactado con otros países, y enseña también lo que, ¿no? Cuando hablaba del dólar, ¿no? Que es interesante toda su lectura que hace, porque dice que Estados Unidos tiene una cantidad enorme de deuda, una deuda enorme. 33.000 trillones de dólares. Que no importa, ¿no? Y que no importa. La primera potencia. Claro. Demen a China, le tienen un miedo horrible a China, porque realmente es la potencia que se presenta. Sí, pero su manera de defenderse es torpe, es muy torpe, es muy primitiva, ¿no? Porque todavía están con eso de la fuerza. Entonces, en lugar de ir a conversar con ellos, a ver cómo pueden pactar para que los dos crezcan, no, no, es a la fuerza. Entonces, y lo que hacen con el dólar, para que el dólar sea la moneda imperante en el planeta, pues fabrican dólares. Para repartir, ¿no? Bueno, para repartir. Y así se hace en la deuda que se hace. Claro, porque fabrican mucho, pero que también para que el dólar siga siendo la moneda que rige el planeta. Y claro, lo que nos dice Putin es que con lo que nosotros hemos hecho, porque Europa es lo que ha hecho, ¿no? De castigar a Rusia, pues lo ha hecho crecer, que Rusia es mucho más fuerte y que ahora todo su tráfico económico ya casi no utilizan el dólar. Antes era el 80% de sus inversiones serán, o inversiones y intercambios económicos serán en dólar y en euros, y ahora dice que ha bajado al 13%, de 80 a 13. Es decir que hemos perdido un montón. Sí, que Europa al aliarse con Estados Unidos la está cagando, pero de una manera terrible. Además, en la misma Europa hay conflictos entre los diferentes países, que en vez de Unión Europea, parecimos la desunión europea, ¿no? Porque hay muchas manifestaciones, muchas revueltas, ¿no? Por muchas medidas que se están intentando implantar. Claro, ahí es la entrevista, es muy interesante porque él le plantea, comienza diciendo, ¿esto va a ser una entrevista seria o un espectáculo? Y el periodista le dice en una entrevista seria, dice, sí, pues entonces, y empieza desde el año 698 de la historia de Rusia, de la complejidad de los reyes, de los zares, de la organización, de cómo eso va evolucionando, de fechas así importantes en la historia, para poder entender, porque claro, está el conflicto ucraniano y esa situación de guerra actual, pero que esa respuesta que da Rusia no es una respuesta que se le ocurra ahí, por cojones voy a bombardear. No es de ese orden. Y él ahí, a pesar de las interrupciones del periodista, continúa su relato histórico para explicar y fundamentar por qué él interviene a favor de su país, del cual él es el presidente. Y él, en ese relato histórico que es muy interesante, él dice que Lenin, el fundador de la Unión Soviética, de esa gran patria, que Rusia es un país muchísimo más grande que Estados Unidos, muy, muy grande y muy diverso, él dice, el fundador de la Unión Soviética decidió, y así lo pensó, por los motivos que lo hiciera, que determinadas provincias y mitrófes que formaban parte de la Unión Soviética fueran provincias autónomas, autónomas, que tuvieran, que tienen su lengua propia, sus costumbres propias, es decir, que era respetuosa esa gran patria, con la diversidad y la idiosincrasia de esos lugares. Además, él dice, Ucrania no existía. La palabra Ucrania proviene del ruso, que quiere decir personas que viven en los territorios de la frontera, que ocupan puestos en el cuidado de las fronteras. Ucrania era una frontera con respecto a otros territorios ajenos a esa Unión Soviética. Entonces, va a ir relatando de una manera muy bien también el conflicto que había con Polonia, que hay territorios que Polonia toma de Ucrania y que quita, Alemania, las guerras mundiales, es decir, el tipo de tonto no tiene nada, que el tipo sabe muy bien las intenciones de su enemigo y que es un enemigo con el cual este Estado ruso ha intentado pactar en múltiples ocasiones y ese Estados Unidos nunca ha querido asumir un pacto, asumir una alianza, asumir una confraternidad, porque Estados Unidos no está dispuesto a compartir el poder. Quiere hacer lo que le venga en gana. El mismo Zelensky, esta es una propuesta... Claro, claro, ese golpe de Estado, ¿no? Ucrania, porque estamos hablando de Ucrania, pero como en tantos otros lugares donde Estados Unidos y la CIA están metidos, provocando follones y provocando una situación mundial de peligro para toda la humanidad, porque estamos hablando de guerras, de terroristas que genera Estados Unidos, de situaciones graves que ponen en riesgo la vida de la población y eso es provocado por esas políticas sin cabeza y de niño que aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Y que utiliza la OTAN y que utiliza la ONU y que utiliza esos organismos internacionales donde se tiene que hacer lo que diga Estados Unidos. Entonces es absurdo, ¿no? Incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con respecto a la pandemia, está en cuestión, ¿no? Bueno, está en cuestión tanto que está prohibido hablar de esas inyecciones que no se puede decir la palabra porque te censuran el vídeo, porque hay que decir lo que ellos digan. Entonces, ¿qué clase de mundo es este donde solo una opinión es la imperante y los demás no pueden tener opinión? Eso es donde se ha visto, eso es una dictadura. Eso es una dictadura y está impuesta por Estados Unidos y, bueno, hay grandes países que dicen que no, que no entran en ese juego y que, como dice Clemence, ¿no? Se ha creado el BRICS, donde hay otro grupo de países que están dispuestos a trabar alianzas comerciales, esas alianzas de proyectos que no están basados en matar al otro y quedarme con las cosas del otro, sino en crecer, en prosperar, en hablar, en acordar, en la política, lo que es la política, lo que no hace Estados Unidos, ¿no? Y, sin embargo, los buenos son Estados Unidos y los malos son los rusos, ¿cómo puede ser? ¿La América para los americanos qué querrá decir? ¿Querrá decir la conquista de todo el territorio, el ministerio ese, de todo el territorio americano? Bueno, ¿qué será América para los americanos? ¿Será restringido a ellos o será América del Sur también? Digo yo, ¿no? Porque parecen los conquistadores de... Tienen en contra la lengua, que, viste, la lengua es el español. Ahí está metida Europa con el idioma. Desde México para abajo todo habla español. Es la lengua más dominante, ¿no? Incluso en el sur de Estados Unidos hay una cantidad de españoles viviendo ahí, ¿no? Pero digo yo, ¿qué es lo que querrán? Conquistar todo un hemisferio. Salvar su economía a costa de los demás. Yo creo que siguen viviendo en el lejano oeste, ¿no? En el lejano oeste tú tenías una pistola, entonces tu pistola era la ley. Y yo te mataba porque no había un valor de lo legislativo que organiza la sociedad. Ahí era el valor de la ley del más fuerte que sigue imperando. Ley del más fuerte o del más mentiroso también, del más tramposo, porque es que son muy tramposos. Son muy tramposos. Acuerdan cosas que luego no cumplen. Entonces, mienten permanentemente. La película que vi recientemente de Snowden, de ese agente de la CIA, que luego se sale y denuncia que ahí escuchas a Tutiplén y que está basado el gobierno en mentiras y que no cumplen las leyes que tienen que regir esa organización administrativa y legislativa, nos indica cómo estamos gobernados por ciertas personas que viven fuera de la ley. Y que son las que, bueno, que son terroristas, al fin y al cabo. Son terroristas. La ley tiene que ser para todos. Además, hablaba Putin ahí en su entrevista. Dice, en un momento determinado, dice ahí la Organización de Naciones Unidas, hay leyes internacionales de derecho internacional que establece como unas normas. Pues Estados Unidos decía, no, esa norma está obsoleta. No la cumplo. Es que tú me dirás. Todo el tiempo así, ¿no? Claro, te entran ganas de ser Rusia y de mandarle un cohete por el culo a Estados Unidos que ni te cuento. Ganas no les deben faltar. Pero no lo hacen, ¿no? No lo hacen. ¿Cuánto tiempo ha estado la Guerra Fría, no? Claro, pero es que quieren que haya, o Guerra Caliente. Porque ahí Putin dice que cuando Bill Clinton, hace muchos años, visitó el Kremlin, le preguntó Putin a Clinton, dice, ¿usted cree que Rusia se podría integrar en la OTAN? Y Clinton dice, bueno, podría ser. Dice, pues a la noche, cuando nos vimos para la cena, me dice Clinton, he hablado con mi equipo y eso no puede ser por el momento. No se puede integrar en la OTAN. Se puede integrar porque la OTAN es en contra de Rusia. Y le plantea también, en un momento determinado, a Estados Unidos y a Europa, que, bueno, para proteger esos estados de posibles ataques de otros estados menores o terroristas, ¿no? De crear un escudo antimisiles para esos estados. Es decir, colaborar en la investigación y el desarrollo de, bueno, de mecanismos de protección frente a las armas. Y que Estados Unidos y Europa dijeron que no. Dice, ah, que no, que cada uno vayamos a la nuestra. Bueno, dice, pues ahora somos los más avanzados en el desarrollo de misiles hipersónicos. Y, bueno, ellos no quieren colaborar. ¿Quieren seguir siendo enemigos? Bueno, pues nosotros nos vamos a proteger. Pero que no quieren alianzas, no quieren alianzas. Quieren seguir con esas políticas asesinas. Dorminación. Claro. Pero es un error, es un error. Claro. Pero es muy interesante escuchar a Putin, ¿eh? Merece la pena. Es un señor muy... muy serio. Bukele dice lo mismo. No queremos ser sus lacayos. Podemos ser sus amigos, sus colaboradores, pero no sus lacayos. Y aún así, Bukele, su ideología bastante proamericana. ¿Quién? Bukele. El presidente de El Salvador, que es un país muy chiquitito y bueno, que está haciendo medida frente a la desorganización social que había y la inseguridad tremenda que había. Tiene un pensamiento un poco religioso, pero su ideología es muy proamericana. En los últimos discursos ataca a Europa y a Estados Unidos. Claro, porque le están atacando a él. Porque Estados Unidos no quiere que haya ningún país que tome políticas autónomas. Es que se creen los reyes del mundo. Entonces, cada vez que hay un país que quiere hacer la suya, dice que no, que eso es terrorismo, que eso es no sé qué, ¿no? Pero Rusia es muy diferente. Rusia es muy diferente. Es un país con una gran historia, un país muy grande, muy diverso y muy poderoso, ¿no? Muy poderoso. Y ahí, bueno, y está China, que es otro gran país que basa su desarrollo no en la guerra, en la economía, en el trabajo, en la construcción de una prosperidad. ¿Qué quieren que sea una potencia bélica? Bueno, si insiste, seguro que se van a tener que armar. Pero eso es una cosa de Estados Unidos, la guerra es una cosa de... Y de Europa, ¿no? Europa, ¿cuántos años ha estado matándose los unos a los otros, no? En Rusia parece ser que es un estado con distintas religiones, distintas etnias, distintas razas, y que esa diversidad es respetada dentro de que haya un gobierno común, un estado común. Pero que hay un trabajo de ese estado común también para darse cuenta de la complejidad de esa diversidad. No te obligan a pensar de la misma manera, ¿no? Bueno, Estados Unidos nos obliga a los españoles a pensar como ellos, obliga a los franceses a pensar como ellos, obliga a los africanos a pensar como ellos. Bueno, escuché a Macron que decía que no podemos permitirnos que Rusia gane la guerra en Ucrania. Pero en cambio desde Estados Unidos están diciendo que la va a ganar porque están retirando incluso las ayudas que le estaban prestando a Ucrania desde Estados Unidos. Parece que ya no le conviene tanto, ¿no? No sé, vamos a ver cómo va, pero... Bueno, en respuesta a esta interesante entrevista, le han hecho una rueda de prensa a Biden, al presidente de Estados Unidos. Está hablando cinco minutos. Porque hay un informe que han hecho unos médicos estudiando el estado mental del presidente de Estados Unidos. Y es que no da una. No da una. No da una. No da una. Bastante representativo. No da una al hombre, ¿eh? Fuerte. Es que se pone... El otro día salió, como hablaba un discurso, claro, eso se lo plantan todos, se lo leen. Y él empezó a leer hasta cuando le decían fin del discurso, fin de la cita. Y en la página siguiente. Es como una marioneta dirigida y sin saber... Y además, si tengo olvido, mejor, mejor. Si tengo olvido así, por eso resuelvo los conflictos, porque me olvido de ellos. Sí, qué fuerte, qué locura. Dios mío, Dios mío. Qué barbaridad, ¿no? Y es candidato, ¿no? Es candidato. Lo estaban comparando con Rajoy cuando tenía los lazos y también cuando leía las pitas. De los discursos, ¿no? Porque es como una persona sin deseo, sin pensamiento propio. Aunque lo lee todo, vamos. Sí, se duda de la salud mental de Biden. De varios y de varios. De varios porque no son personas en sus cabales. Ahí tenemos a uno que ha ido ahora, presidente de Argentina, ahí a Israel. Y de repente se pone a llorar en el muro, de repente se pone... Está más pirado, no tiene vergüenza. No tiene... ¿Es judío o se convirtió en judaísmo? Se quiere convertir. Es un chalado. Gobernado por gorilas. Es que son gorilas, la verdad. O sea, que no han estudiado ni hay ningún pensamiento y ninguna ética que dirija. Porque pueden tener una idea con la que uno no esté conforme. Pero un fundamento, una idea... ¿Es una idea? No tienen ideas. Son como ladrones que se ponen ahí y hacen la suya, ¿no? Y la cosa es que consiguen convencer a un montón de personas. Pero por ese poder del dinero, ¿no? Muy fuerte. Qué peliculón. Qué peliculón. Qué divertido. El próximo día, la segunda parte. Ay, ay, ay. Claro, que tenemos ese... Ese como... Ese show televisivo, ¿no? De los informativos. Que ahora parecía una... Eso, una telenovela, ¿no? Una película ahí de todos los acontecimientos. Y después hay un señor que yo sigo en una de las plataformas de las redes que habla de las buenas noticias. Porque él, claro, que está harto de ver y entonces habla y enseña a toda esa gente que está trabajando para tener una manera de regar no sé qué. Un joven de África que ha conseguido con una energía medio ingeniero que se fabricó ahí. Y entonces enseña que hay muchos seres humanos que son maravillosos y que van haciendo cosas que sirven para un montón de gente, ¿no? Y entonces así el tipo va haciendo sus videos para enseñar que no todo está podrido. Si no, si te quedan mirando es como... Como en cada uno de nosotros, ¿no? Menos mal que existe la poesía, el teatro, las artes. Las bellas artes. Las bellas artes. Que siguen permitiéndonos gozar de eso y aprender de eso. Porque si no, ¿de qué aprenderíamos en la actualidad, no? Bueno, ¿parece bien por hoy? Sí, parece bien. Intenso. El próximo día yo creo que hablemos solo de buenas noticias. Sí, por qué. Vamos a recompilar, vamos a recompilar. A la siguiente, vamos a buscar. Lo bueno de lo bueno. Claro que sí. Ya hemos hecho hoy una catarsis. Vale, vale. Un chute ahí de buena energía y de buena noticia. Que nos escriban y nos vayan mandando, que también forman parte de nuestro equipo de producción, por supuesto. Bueno, feliz semana, amigos y amigas, compañeras. Y seguimos aquí en... Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Chao. Hasta luego. El lema de Grupo Cero es, si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Lo recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva. A mí el taller de poesía me encanta.